Retomamos información desde Venezuela de inmediato a través de la pantalla de Telesur. Ya vamos a tener imágenes de lo que está aconteciendo. Es la llegada del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Llega hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Recordamos que entonces, que en este país, el presidente Nicolás Maduro introdujo hace pocos días un recurso contencioso ante la sala electoral para que el Tribunal Supremo de Justicia dirimiera acerca de los ataques que recibió el sistema electoral durante los comicios del día 28 de julio en este país, en donde resultó vencedor en esta elección presidencial para el próximo periodo de seis años. Entonces, estamos viendo a través de la pantalla de Telesur, no solamente la llegada del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien resultó vencedor el día 28 de julio, sino también de los ex-candidatos presidenciales que participaron en esta contienda electoral en Venezuela y que fueron citados por el máximo tribunal de justicia de este país, de Venezuela. Entonces, vemos también al presidente venezolano, quien resultó vencedor en esta elección presidencial, haciendo, por supuesto, compartiendo palabras con los ex-candidatos presidenciales que están presentes en esta convocatoria que hizo el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Judicial, que estará dirimiendo entonces parte de los trabajos de investigación acerca de lo que aconteció entonces en Venezuela. ¿Qué pasó en Venezuela? El presidente Nicolás Maduro, quien vemos entonces extendiendo la mano a los ex-candidatos presidenciales, resultó vencedor en esta elección y está interactuando con los ex-candidatos también que han sido convocados para la sede del Tribunal Supremo de Justicia, el máximo poder judicial, uno de los poderes del Estado venezolano, que estará dirimiendo entonces acerca de los ataques que denunciaba el presidente Nicolás Maduro que recibió el sistema electoral durante el día de la elección del día 28 de julio. Vemos también en pantalla de Telesur a uno de los ex-candidatos que, por cierto, no estuvo o no firmó los acuerdos para aceptar los resultados, pero lo vemos en esta ocasión, se trata de Enrique Márquez, quien también lo vemos también interactuando con el presidente de la República, Nicolás Maduro, en la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Aquí vemos entonces a todos los, o parte de los ex-candidatos presidenciales que participaron en la justa del día 28 de julio en el acto comisial en Venezuela. Vemos, o continuamos viendo al presidente venezolano Nicolás Maduro entonces interactuando con los ex-candidatos, hace pocos instantes también, el máximo poder comisial del país, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, emitía un segundo boletín, ya con datos más avanzados, sobre los resultados del día 28 de julio, ratificando la victoria del presidente Nicolás Maduro en estos comicios del día 28 de julio. Entonces teníamos a las autoridades electorales de Venezuela ratificando la victoria del presidente Nicolás Maduro del día 28 de julio, quienes también lo vemos en esta convocatoria que ha hecho el máximo tribunal de justicia de Venezuela. Vemos entonces a través de la pantalla de Telesur, imágenes en vivo y directo, reiteramos, esa información en desarrollo. Han sido convocados los ex-candidatos que participaron en las elecciones del día 28 de julio ante el Tribunal Supremo de Justicia. Esa información en desarrollo. Vemos, como ya hemos referido, incluso a uno de los ex-candidatos que no firmó el acuerdo propuesto por el Consejo Nacional Electoral para aceptar los resultados. Sin embargo, no vemos en esta imagen al candidato que está acantando el supuesto fraude, al ex-candidato de la extrema derecha. No lo vemos en esta imagen, en esta fotografía, pero sí vemos entonces a los otros candidatos que participaron en esta contienda electoral en Venezuela y que, por supuesto, dio como resultado la victoria del candidato del gran polo patriótico en Venezuela, de Nicolás Maduro, quien también ha estado presente o ha hecho acto de presencia junto a los otros candidatos opositores en la sala, ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Esto está ocurriendo en vivo y directo. Usted lo está viendo a través de la pantalla de Telesur. Reiteramos entonces información. Los ex-candidatos presidenciales están ante la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela respondiendo a la convocatoria y, por supuesto, al recurso de amparo que introdujo el presidente Nicolás Maduro el día posterior a la elección presidencial. Todo esto para que el Tribunal Supremo de Justicia respondiera por los ataques que se produjeron en contra del sistema electoral en Venezuela que lo ratificó como presidente o donde resultó reelecto el presidente Nicolás Maduro con más del 51% de los votos. Allí entonces vemos al presidente Nicolás Maduro conversando con uno de los ex-candidatos presidenciales, Antonio Eccari. También en esta imagen vemos a otro de los ex-candidatos Javier Bertucci. Más hacia la derecha de la pantalla de Telesur. Más hacia la izquierda vemos al ex-candidato Claudio Fermín quien está también presente entonces en esta en esta sede del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela atendiendo, por supuesto, el llamado que han hecho las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia a los ex-candidatos. Reiteramos información que entonces en esta imagen vimos hace pocos instantes también al presidente Nicolás Maduro interactuando con uno de los ex-candidatos que en un primer momento por supuesto se negó a firmar el acuerdo de aceptación de los resultados pero también hay que reiterar que en esta fotografía en donde vimos o vemos a los ex-candidatos no vemos a el de la extrema derecha. Allí no está sentado pero sí están sentados los nueve candidatos. Aquí vemos también llegando o vemos llegar al fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela a Tarek William Saab quien está interactuando con los ex-candidatos que participaron en la contienda electoral en Venezuela extendiendo las manos a todos los candidatos. Allí vemos también entonces este saludo con todos los candidatos. El fiscal general uno de los máximos representantes del Ministerio Público venezolano quien ha estado también a la cabeza de las investigaciones sobre los actos de violencia denunciando los actos de violencia convocados por la extrema derecha en este país. Vemos también a otras autoridades del máximo tribunal supremo de justicia de Venezuela extendiendo las manos a los ex-candidatos que participaron en las justas del día 28 de julio. Retiramos información entonces esta es una noticia en desarrollo. Estamos viendo a las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela interactuando entonces con los ex-candidatos presidenciales que participaron en la elección del día 28 de julio entre las figuras o las máximas figuras que están aquí por supuesto se encuentra el presidente Nicolás Maduro quien encabezó entonces la introducción de esta esta contienda esta audiencia que solicitó ante el Tribunal Supremo de Justicia para que este órgano independiente de la República Bolivariana de Venezuela uno de los poderes que integra el Estado venezolano dirima exactamente las investigaciones y también lo que aconteció en torno al día 28 de julio recordamos que las autoridades del CNE del Consejo Nacional Electoral otro poder que integra el Estado venezolano desde el día 28 de julio denunció ataques en contra del sistema electoral venezolano inmediatamente después del día de la elección el presidente Nicolás Maduro convocó un recurso contencioso ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y ante la presidenta del Tribunal Supremo del Tribunal Supremo de Justicia para que esta instancia dirimiera acerca de los resultados que se dieron en este día en donde por supuesto resultó vencedor el presidente Nicolás Maduro frente a el ex candidato de extrema derecha que no está en esta fotografía no está en el Tribunal Supremo de Justicia no asistió a esta convocatoria en donde todos estaban convocados los 10 candidatos estaban convocados para este día a partir de esta hora vemos entonces en la pantalla de Telesur este encuentro entre las autoridades de la justicia venezolana también de la sala electoral dentro de pocos instantes seguramente se estarán sumando a esta actividad los representantes del Tribunal Supremo de Justicia venezolano el poder judicial que estará encabezando entonces estas investigaciones veíamos hace pocos instantes a la máxima autoridad del Consejo Nacional Electoral emitiendo un segundo boletín con resultados ya bastante avanzados en torno a los escrutinios que ratificaban la victoria del presidente Nicolás Maduro con más del 51% de los votos frente al 40 o poco más del 43% de los votos obtenidos por el candidato de la extrema derecha extrema derecha que por cierto ha desde un primer momento cuestionado los resultados haciendo llamados de violencia en las calles y estos llamados han sido por supuesto expuestos o denunciados por el propio fiscal general de Venezuela quien también lo vemos en esta pantalla en este encuentro entre las autoridades del Poder Ejecutivo en este caso en representación del presidente Nicolás Maduro quien resultó reelecto vemos también a los excandidatos no están todos por supuesto y también dentro de poco vamos a tener a las máximas figuras como ya hemos mencionado del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela entonces se trata de la audiencia de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia que ha hecho la convocatoria para los 10 candidatos presidenciales este organismo el máximo Tribunal de Justicia venezolano estará a cargo de dirimir exactamente qué fue lo que ocurrió en torno a estos ataques que recibió el sistema electoral el día domingo 28 de julio igualmente el presidente Nicolás Maduro mencionaba y también la dirigencia del gran pueblo patriótico denunciaba o viene denunciando desde poco después que se realizó el día 28 de julio la elección presidencial en Venezuela la serie de actos violentos que han sido convocados por parte de la extrema derecha no solamente son actos de violencia que se han incitado desde Venezuela sino también desde el exterior todo esto con la intención de desconocer los resultados electorales en Venezuela pero sin embargo el Consejo Nacional Electoral de Venezuela la máxima instancia electoral de este país ha emitido ya dos boletines por supuesto dos boletines que se han dado a conocer al país y en los dos boletines se ha ratificado una vez más que esta elección fue ganada por el presidente Nicolás Maduro con más del 51% frente a poco más del 43% que obtuvo el candidato de la extrema derecha esta es información en desarrollo durante toda esta semana Telesur le ha llevado minuto a minuto todo lo que ha estado aconteciendo en este país entonces ve allí en esta imagen de Telesur a otros de los excandidatos presidenciales convocados Benjamín Rauseo vemos a Claudio Fermín Antonio Eccari Javier Bertucci vemos también el candidato del partido político Arepa y también vemos acá a Enrique Márquez que reiteramos fue uno de los excandidatos que no suspirió el acuerdo para aceptar los resultados electorales sin embargo está presente en esta convocatoria que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia ante el recurso contencioso que pidió ante la sala electoral el presidente Nicolás Maduro para que se investigue acerca de lo que está aconteciendo en el país reiteramos también que Venezuela apenas recibió los resultados electorales por supuesto se reedita la extrema derecha intenta reeditar un guión en la no aceptación de los resultados algo que ha venido pasando durante los últimos años no solamente se trata del año 2024 hay que recordarle a la audiencia de Telesur y por supuesto a los usuarios que no solamente nos están viendo a través o en Venezuela también a nivel internacional es una estrategia recurrente que ha usado el sector de la extrema derecha eso ha ocurrido por ejemplo en el referéndum revocatorio que fue convocado por la oposición en contra del comandante Hugo Chávez para revocar su mandato el presidente pudo continuar su mandato presidencial pues la derecha no resultó vencedora en este referéndum sin embargo no lo reconoció también ocurrió en el año 2006 con una victoria aplastante de las fuerzas revolucionarias frente al candidato opositor algo que no no fue reconocido estamos viendo a otro de los excandidatos presidenciales llegar ante la sala electoral del tribunal supremo de justicia entonces también hay que recordar que lo mismo sucedió en el año 2013 cuando otro de los candidatos opositores ligados a la extrema derecha no reconoció los resultados electorales es una estrategia de reeditada por sectores de la extrema derecha y por supuesto y por esta razón el presidente Nicolás Maduro acude ante el tribunal supremo de justicia de Venezuela ante uno de los poderes que integran el estado venezolano y precisamente el judicial para que de manera definitiva se dirima exactamente el resultado y que se ratifique también el resultado que dio a conocer el consejo nacional electoral otro de los poderes que integra el estado venezolano de esta manera entonces vemos o seguimos viendo a través de la pantalla de Tele Sur se trata la audiencia de la sala electoral del tribunal supremo de justicia en donde han sido convocados los 10 candidatos presidenciales acaba de llegar los mismos acudieron este viernes 2 de agosto ante la sala electoral del tribunal supremo de justicia esta convocatoria pues también se hace a la totalidad de los ex candidatos presidenciales para que se presenten con sus recaudos obtenidos de la contienda electoral y de inmediato iniciar una investigación exhaustiva sobre el proceso comercial la magistrada Carislia Beatriz Rodríguez indicaba que el poder judicial asume este compromiso por la paz por la democracia y el orden con lo cual quieren garantizar que la voluntad de los electores la voluntad del soberano se respete en contexto en contexto también podemos informar que el presidente Nicolás Maduro Moros también ya había acudido a estas instalaciones e interpuso este recurso de amparo ante la sala electoral del tribunal supremo de justicia para que se valide la elección del pasado 28 de julio desde la sede del tribunal supremo de justicia el mandatario señalaba que se pegará a la justicia a la constitución por lo que pidió un escrutinio sobre los hechos ocurridos antes y después del 28 de julio donde Venezuela celebró los comicios presidenciales el recurso es para que la sala electoral prácticamente se aboque a dirimir este ataque al proceso electoral y aclare todo lo que haya que aclarar por la paz por el respeto al orden constitucional y además el respeto a las decisiones del pueblo venezolano del pasado 28 de julio además he apelado a la constitución por ponerse de pie estamos viendo imágenes a esta hora de este tribunal supremo de justicia que ha convocado para esta jornada 2 de agosto a los 10 candidatos presidenciales a comparecer esta jornada de viernes recordemos ante el recurso contencioso electoral que presentaba el presidente Nicolás Maduro ante la sala electoral de este máximo tribunal de justicia en Venezuela que fue admitido vamos a escuchar parte de esta audiencia así saluda a la presidenta de este tribunal de justicia escucha sírvase por favor a anunciar el objeto de la presente audiencia el objeto de la presente audiencia en sala electoral es de conformidad con lo previsto en los artículos 26 y 257 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela y los artículos 12 y 14 del código de procedimiento civil aplicables al proceso contencioso electoral por remisión del artículo 98 de la ley orgánica del tribunal supremo de justicia en el recurso contencioso electoral interpuesto por el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros expediente número AA 70E 2024 34 se deja constancia de la comparecencia de los ciudadanos candidatos Nicolás Maduro Moros José Dionisio Brito Rodríguez Claudio Eloy Fermín Maldonado Antonio Ecarri Angola Benjamín Raúceo Rodríguez Luis Eduardo Martínez Hidalgo Javier Alejandro Bertucci Carrero Daniel Omar Ceballos Morales y Enrique Octavio Márquez Pérez quienes actúan en el carácter de candidatos que participaron en el proceso para la elección del presidente de la república cuyo acto de votación se realizó el 28 de julio de 2024 igualmente se deja constancia de la incomparecencia del ciudadano Edmundo González Urrutia finalmente se deja constancia que se encuentra presente el doctor Tarek William Saab en el carácter de fiscal general de la república bolivariana de Venezuela se informa a las partes que la presidenta de la sala magistrada Caricia Beatriz Rodríguez Rodríguez procederá a dar lectura a la correspondiente acta es todo presidenta procedo a dar lectura de la presente acta república república bolivariana de Venezuela en su nombre el tribunal supremo de justicia en sala electoral esta sala electoral del tribunal supremo de justicia de la república bolivariana de Venezuela declara desde el momento histórico que correspondió en el año mil novecientos noventa y nueve los profundos debates de la asamblea nacional constituyente que dieron origen a la vigente constitución de la república bolivariana de Venezuela se concibió a la república como un estado democrático social de derecho y de justicia en el cual la soberanía residía intransferiblemente en el pueblo quien la ejerce directamente mediante el sufragio como medio participativo y protagónico con la promulgación de la carta magna nació lo que conocemos hoy como el sistema de justicia electoral venezolano establecido en su artículo doscientos noventa y siete cuyo objetivo central es proteger el ejercicio de los derechos políticos de la población entre los que destacan el derecho a la participación y el derecho al sufragio establecido en los artículos sesenta y dos sesenta y tres y sesenta y cuatro del texto constitucional de allí que la sala electoral actúa en el marco de los principios constitucionales del debido proceso y de la tutela judicial efectiva para garantizar el acceso al mencionado sistema de justicia electoral con la aplicación de la normativa y procedimientos que regulan la materia cuyas decisiones deben ser ejecutadas por imperio de la constitución y la ley en estricta observancia de los principios que rigen los procesos electorales la actuación del tribunal supremo de justicia órgano rector del poder judicial en Venezuela encargado de impartir justicia consciente de la responsabilidad histórica del momento que nos toca en sala electoral y atendiendo al artículo dos de la constitución de la república bolivariana de Venezuela que establece cito Venezuela se constituye un estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida la libertad la justicia la igualdad la solidaridad la democracia la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos la ética y el pluralismo político cierro comillas el poder judicial como uno de los poderes públicos del estado venezolano atiende a sus fines esenciales establecidos en el artículo tres constitucional a saber cito de la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad el ejercicio democrático de la voluntad popular la construcción de una sociedad justa y amante de la paz la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta constitución cierro la cita ahora bien entendiendo que sin justicia no habrá paz la sala electoral en el ámbito de sus competencias protegiendo tanto la actividad de los ciudadanos y ciudadanas que participaron en la elección presidencial entró a conocer del recurso contencioso electoral interpuesto por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela ciudadano Nicolás Maduro Moros mediante el cual fue solicitada la revisión del proceso electoral del 28 de julio del 2024 con la finalidad de investigar y verificar además de certificar de manera inequívoca e irrestricta los resultados de esos comisos siendo este órgano jurisdiccional la única y máxima instancia de la jurisdicción consciencioso electoral la cual convierte a sus decisiones en mandatos de obligatorio cumplimiento es por ello que todos los candidatos partidos políticos consejo nacional electoral y demás sujetos intervinientes en el referido evento electoral deben consignar todos los documentos legales de relevancia jurídica que le sean requeridos por consiguiente dado que en esta sala descansa la jurisdicción en materia electoral se instan a todas las ciudadanas y ciudadanos candidatos partidos políticos y demás sujetos intervinientes a acatar y respetar la sentencia inherente al presente caso es todo se leyó y conforme firma el día dos del mes de agosto del dos mil veinticuatro la presidenta Caricilia Beatriz Rodríguez Rodríguez vicepresidenta Fanny Beatriz Márquez Cordero magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta y el fiscal general de la república Taret William Saad y demás candidatos que fueron hoy convocados a la presente audiencia por favor ciudadana secretaria proceda a recoger las firmas las declaraciones de la presidenta del tribunal supremo estábamos escuchando a la doctora justamente Beatriz Gutiérrez presidenta del tribunal supremo de justicia quien además a través de esta sala electoral donde se realizó la convocatoria a estos diez candidatos de los cuales tan solo nueve han acudido a la misma así lo destacaba en irrestricto respeto también hacía un llamado a la ley a la normatividad legal a la constitución y a la vigencia institucional del país ausente por eso se mostraba la silla vacía del candidato de extrema derecha que no ha acudido al llamado de este tribunal supremo de justicia de esta sala electoral que recordemos días antes había presentado el presidente reelecto de Venezuela Nicolás Maduro un recurso contencioso electoral para dirimir lo que había sucedido en las elecciones presidenciales del 28 de julio Madeleine García está con nosotros en directo desde el lugar de la noticia hola Madeleine se procede a la firma de los asistentes a esta audiencia convocada por esta sala electoral del tribunal supremo de justicia vemos también al fiscal general Tarek William Saab te escuchamos hola así es Paola estamos a las afueras de la sala electoral en donde se está llevando a cabo esta audiencia fueron a comparecer todos los candidatos menos uno el gran ausente es el que precisamente prendió como se dice acá en la mesa es decir aquel que tanto fraude y no se ha hecho presidente para traer las pruebas donde él verifica allí vemos la firma entonces del candidato y presidente reelec estamos viendo imágenes una vez más están rubricando los asistentes a esta audiencia así lo destacaba de acuerdo a procedimiento legal la propia presidenta de TSJ seguimos escuchando tema de ley en estos momentos que además forman parte de lo que tú decías un reclamo en el cual además no asiste el candidato de extrema derecha a una convocatoria legal que hace el TSJ ante este recurso que ha presentado el presidente reelecto de Venezuela Nicolás Maduro si es el candidato que tanto fraude es el que debería estar acá con las pruebas para demostrar ante la sala electoral que él supuestamente ganó las elecciones y él es el gran ausente en esta audiencia que inició a partir del día de hoy luego que la sala electoral admitiera el recurso contencioso electoral introducido por el presidente Nicolás Maduro para que se aclarara la verdad de lo que ocurrió el 28 de julio recordemos que ha denunciado que todo esto y el tanto de fraude forma parte de un plan ya orquestado que ya estaba premeditado y que todo tenía tres fases por llamarlo de alguna manera un plan A un plan B y un plan C el plan A era un atentado al sistema eléctrico nacional que iba a dejar sin electricidad al menos a 10 estados del occidente de Nicolás un corredor electoral importante y por lo tanto eso podía generar que se hubiesen extendido las elecciones fueron detenidas las personas y ese plan no funcionó a partir de ese momento activaron el plan B el plan B era precisamente el día de las elecciones un ataque cibernético el primer ataque cibernético decía el presidente Nicolás Maduro el día de ayer al sistema electoral que hizo que impidiera la transmisión de datos y por eso el Consejo Nacional Electoral se tardó en dar los resultados que dieron como ganador como presidente reelecto a Nicolás Maduro y este plan no funcionó y se activó el plan C que fueron las guarimbas las acciones terroristas de calle que fueron el día 29 justo cuando él estaba siendo proclamado oficialmente por el poder electoral como ganador de esta contienda en ese preciso momento se activaron los llamados comanditos que organizó María Torina Machado a lo largo del territorio nacional con focos de violencia quirúrgicas específicas en donde quemaron sedes del Consejo Nacional Electoral Municipales Regionales y que buscaban quemar el material electoral porque la prueba madre Paola hay que decirlo son las máquinas de votación en donde se ha contenido el voto y resguardado el voto de todos los venezolanos de manera digital y esto es lo que buscaban estos comanditos quemarlos quemar la evidencia ahora hay que traer para acá las pruebas las actas pero estas actas deben estar firmadas por todos los testigos de mesa por todos los testigos de los partidos políticos pero eso sí debe ser comprobado que esa firma es de ese testigo que esa firma es de ese testigo observador del proceso electoral que estaba en esa mesa de votación no basta solamente con publicar la acta tiene que ser comprobado las firmas que están aquí y todo eso lo debe dilucidar la sala electoral del tribunal supremo de justicia a través de este recurso contencioso administrativo que está contemplado no solamente la constitución sino también en la ley de procesos electorales en la ley del poder electoral es decir está totalmente establecido en las leyes venezolanas que sea la máxima sala electoral quien dirima cualquier situación que ocurra en el proceso electoral y eso es lo que está ocurriendo y está en pleno desarrollo ahora bien la gran pregunta es ¿por qué no vino Edmundo González Burrutia que es el candidato que prácticamente generó toda esta situación de dudas y eso hay que preguntárselo ahora ya estamos viendo que está en marcha esa fase de la otra fase decía el presidente Nicolás Maduro y es precisamente el reconocimiento y justamente eso es lo que estamos apreciando hasta ahora como los candidatos que participaron de estas elecciones presidenciales del 28 de julio como ejemplo Daniel Ceballos ya está rubricando el documento de su asistencia a esta audiencia una convocatoria que hace el máximo tribunal de justicia a través de su sala electoral esta es una convocatoria que además aglutina a otros poderes del estado por ello la presencia también del fiscal general Tarek William Saab en medio de las investigaciones que se aperturan para poder dirimir como ya lo decía nuestra corresponsal cualquier omisión que pudiese haber acontecido dentro de este proceso lo que llama la atención también se ratifica es el hecho de la ausencia del candidato de extrema derecha habla la presidenta del tribunal sigamos escuchando no lo va a firmar es todo presidente esta sala ordena agregar a los autos el cidí contentivo de la presente audiencia y agradecemos una vez más su comparecencia a esta estancia de nuestro máximo tribunal de la República Bolivariana de Venezuela garante de la paz de la tutela judicial efectiva y del debido proceso justamente son las declaraciones de la presidenta del tribunal supremo de justicia los candidatos que participaron de las elecciones presidenciales han rubricado el documento que garantiza también la asistencia a esta convocatoria que hace la sala electoral reiteramos nueve de tan solo diez candidatos que participaron de las elecciones han acudido al llamado de esta máxima instancia de justicia inclusive ocho de ellos son los que han rubricado uno de los candidatos que ha participado de esas elecciones no ha cumplido con ese procedimiento ha sido el candidato Márquez quien decide no rubricar el documento como se hostila en Venezuela de acuerdo a carácter protocolar es la firma y colocar además los dos pulgares en tinta al lado de la rúbrica de cada uno de ellos ahí están saludando también a quienes forman parte de esta sala electoral a los magistrados que han hecho quórum también a la convocatoria efectuada por este máximo tribunal de justicia en el desarrollo de esta audiencia programada para esta jornada 2 de agosto a través de que el presidente reelecto de Venezuela candidato a la presidencia Nicolás Maduro presentó interpuso que es el término legal correcto ante esta sala electoral este recurso contencioso electoral para que se pueda dirimir todo lo concerniente al desarrollo de estas elecciones presidenciales Madelén García sigue con nosotros Madelén coméntanos el ambiente además que se desarrolla cuando la propia presidenta del TSJ decía todos estamos convocados a garantizar la paz y la estabilidad del país en apego y restricto a la ley si así es Paola estamos viendo en imágenes cuando el presidente le acaba de concluir esta sesión el presidente Nicolás Maduro va a salir en ese preciso momento y los demás candidatos de la sala está saludando a Antonio Carri también saluda a José Grito a Daniel Ceballos a Enrique Márquez Enrique Márquez como tú decías es el único que no firmó y no firmó porque él tampoco firmó el pacto para reconocer los resultados electorales como parte de esta jugada de ajedrez dentro del proceso electoral y estamos observando ahorita que están saliendo detrás de mí los candidatos electorales hay o se abrió la puerta ya de la sala disculpen pero estoy contándoles exactamente lo que sucede voy a mover un poco el teléfono para mostrarles la cámara para mostrarles a ustedes lo que está ocurriendo y voy a voltear en este preciso momento la imagen para que podamos ver Paola lo que está ocurriendo justamente cuando se abrió la sala la puerta de la sala en donde por allí deben salir los candidatos aquí estamos viendo a Claudio Fermín es uno de los candidatos que se va a dirigir a los medios de comunicación hay un micrófono que está colocado allí y vamos a tratar de escucharlo en este preciso momento para poder saber sus declaraciones y lo que piensa de este momento cuando han sido convocados por el poder electoral para comparecer y comenzar esta investigación vamos a escucharlo déjame tratar de tener la imagen cuando estamos ahorita en vivo de consignar las actas los documentos que tengamos relativos al proceso electoral particularmente he reclamado hoy por tercera vez antes de venir acá la publicación de los resultados mesa por mesa puesto que el país todo el país necesita transparencia en el proceso electoral después de haber hecho ese reclamo por tercera vez y estando ya presente acá pudimos enterarnos de un segundo boletín del consejo nacional electoral con unos resultados generales yo quiero agregar que la publicación de los resultados mesa por mesa de lo que llamamos nosotros las actas de escrutinio es una contribución necesaria a la transparencia y es una gran contribución a la tranquilidad del país la tranquilidad del país no va a resolverse con intimidación la tranquilidad del país no va a resolverse en una competencia inacabable de movilización de masas de lado y lado y lado la tranquilidad del país la vamos a lograr por esta vía el consejo electoral ha presentado unos resultados a nosotros los candidatos se nos requiere ahora la consignación de las actas que tengamos y bueno deduzco que esto no termina acá porque si alguien tiene impugnaciones si alguien tiene reclamos o discordancia con lo que el consejo electoral ha presentado pues entonces se someterán o se iniciarán los procedimientos de apelación o de reclamo correspondiente pero quiero rendir cuenta que el motivo de esta citación ha sido la comparecencia ante la sala electoral quien toma para sí el recabar las actas y los documentos para la verificación o la validación final de los resultados electorales eso es lo que hemos presenciado ha sido un acto breve y simplemente los asistentes hemos suscrito pues nuestra presencia y nuestra información estar al tanto de la sentencia que ha emitido la sala electoral estamos escuchando también parte de las declaraciones tras la rúbrica de las actas lo que ha informado la propia presidenta del tribunal supremo de justicia en esta sala electoral en la que han comparecido nueve de los diez candidatos que fueron convocados por esta sala electoral tras la presentación justamente de este recurso contencioso electoral ante este máximo tribunal de justicia para que pueda dirimirse toda situación seguimos escuchando lo que dice y me voy igual no sé de qué se trata esto la sala electoral admite un recurso contencioso electoral del presidente de la república que fue declarado ganador por el consejo nacional electoral contra qué concurre el presidente de la república contra su propia proclamación la sala electoral admite un recurso contencioso electoral y permite que nos demos por notificados y conocer el recurso debo informarle al país que me negué a firmar el acta de notificación porque no me siento notificado de nada la notificación tiene que venir acompañada del recurso de las razones por las cuales se me incluye una convocatoria de tal manera que me voy como vine sin saber exactamente de qué se trata esto pero desde acá ratifico mi compromiso firme con la constitución de la república bolivariana de Venezuela con la paz en nuestro país ratifico mi compromiso con la voluntad popular expresada el 28 de julio y aprovecho la majestad del tribunal supremo de justicia para desde acá exigir y al consejo nacional electoral que se ponga derecho y publique los resultados electorales que soportan el boletín número uno y el boletín número dos producido del día de hoy mediante el cual ofrece los resultados no hay otra forma y espero que este asunto de hoy que no sé exactamente qué es en la sala electoral no sea utilizado para que el consejo nacional electoral se esconda bajo las togas de los magistrados y no dé el frente a la situación que se le está planteando en el país que es una situación muy clara que lo entiende el país y lo entiende el mundo las actas son fundamentales son fundamentales para la transparencia son fundamentales para la paz de tal manera que nombraré apoderados estaremos ejerciendo lo consagrado en el artículo 49 de nuestra constitución el derecho a la defensa al debido proceso para que este recurso que como he dicho todavía no tiene forma o yo no se la percibo pueda entrar en el marco de lo que debe ser de la transparencia de la transparencia para nuestro país que es lo que se está demandando desde acá del TSJ finalmente exijo transparencia exijo publicar los resultados y que esto sea el inicio de un proceso de paz de reconciliación de posibilidades para nuestro país muchas gracias por su atención era el candidato Enrique Márquez que participó de las elecciones presidenciales del 28 de julio manifestando su posición ante la convocatoria de la sala electoral del TSJ quien decidió no firmar no notificarse en la asistencia a esta audiencia convocada para esta fecha 2 de agosto recordemos justamente ante la presentación de este recurso contencioso electoral por el candidato y presidenta reelecto Nicolás Maduro habla ahora el candidato Javier Bertucci en esta ocasión a través del TSJ que se ha aclarado los resultados obtenidos el 28 de julio la pasada elección presidencial y que por la paz del país por el pleno derecho de todos los que participaron el 28 de julio y votaron a favor o en contra de candidatos que el TSJ en esta ocasión y en este acto también obligue al Consejo Nacional Electoral y lo convoque a presentar todas las actas y todas las papeletas de votación que nos permita a todos los venezolanos estar seguros de que fue lo que ocurrió el 28 de julio y que podamos hacer una auditoría fase 2 establecida en la ley orgánica de procesos electorales lo que le pido al Tribunal Supremo de Justicia es que por la paz del país por el futuro de nuestra nación y por la fe y la confianza en la institución del voto todo lo que ocurrió el 28 de julio sea esclarecido sea traído a luz y que transparentemente aceptemos los resultados como lo de la auditoría y vayamos entonces a una construcción de país todos unidos como venezolanos y que podamos pasar la página de este 28 de julio y podamos entender que ahora nos conviene unirnos pero eso sí habiendo aclarado muy bien lo que pasó el 28 de julio vuelvo y repito exijo pido y si tengo que llegar a rogar lo haré para que entonces el CNE sea transparente en el asunto de los resultados con la presentación de las actas y la auditoría en fase 2 es todo muchas gracias ahí estaba Javier Bertucci quien participó como candidato en las elecciones del pasado 28 de julio también manifestando su posición ante la convocatoria efectuada por la sala electoral de este tribunal supremo de justicia ha rubricado el sí el documento de notificación de asistencia a la audiencia está hablando en este momento también José Brito otro de los candidatos del 28 de julio vamos por notificado formalmente de este recurso de amparo interpuesto por el candidato presidente Nicolás Maduro Moros lógicamente el paso a seguir es que solicitaremos cada uno de nosotros copia ante la secretaría del recurso interpuesto ante la sala electoral y un conjunto de elementos probatorios que tendremos que consignar con el carácter peritorio ante la sala electoral pero por la paz del país quiero señalar que el que canta bingo enseña el cartón y eso aplica para todos el que canta bingo enseña el cartón lógicamente tocará al consejo nacional electoral presentar el conjunto de resultados mesa por mesa y le tocará a los que ligeramente han cantado fraude presentar aquí todas las actas una por una que puedan sustentar tal fraude porque en todo caso en esta audiencia tocará cotejar todas estas actas y el cotejo de estas actas tiene que ser la paz del país yo de verdad deploro que aquí nos hayamos retrotraído al pasado en el dispara primero y averigua después después de un saldo violento en Venezuela entonces es que puede alguno consignar deploro también que una soberana irresponsabilidad de uno de los candidatos Edmundo González Urrutia no haya hecho acto en presencia aquí quiere decir que mi sospecha parece que es una realidad pareciera que aquí en Venezuela jamás hubo un plan electoral por algún sector que participó en este proceso por el contrario ha habido un plan insurreccional y aquí quedará ante la historia ante el país quienes tenemos un plan por la paz para la paz un plan electoral y jamás un plan insurreccional quiere decir que hoy compruebo que mis sospechas como que tienden a ser realidad que jamás hubo un plan electoral y si un profundo plan insurreccional aquí y en Pekín y hasta en la corte celestial que me pidan las pruebas allí las consignaré por la paz del país y por la transparencia que reclaman todas y todos los venezolanos buenas tardes ¿Cuál es el escuchábamos lo que decía el candidato Brito al momento de cuestionar la inasistencia del candidato de extrema derecha de manera contundente decía lo que habían planificado ellos era un plan insurreccional y no un plan político lo que demuestra una vez más que nunca fue llevar adelante un plan de paz y de desarrollo para Venezuela es una alerta que ha venido desarrollando a lo largo de estas semanas y meses dice el candidato José Brito es el turno del candidato Daniel Ceballos estaba acá el día de hoy compareciendo ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia como una expresión de la institucionalidad que todos los venezolanos debemos asumir en este momento tan crucial para el país nosotros en campaña lo advertimos la polarización política busca en el enemigo la deslegitividad nosotros lo dijimos la polarización política no ve al otro como un adversario y no lo reconoce como otro venezolano que piensa distinto Venezuela hoy requiere que sus instituciones que el estado venezolano mantenga su integridad y que la institución del voto las instituciones como el CNE esta importante institución del país y del estado como el Tribunal Supremo de Justicia sean garantes de la paz de la justicia de la transparencia y yo sí creo que en nuestra humilde participación haremos una contribución a la sala electoral para que se busque la verdad y se le dé a los venezolanos la tranquilidad de conocer lo que sucedió en la elección del 28 de julio de nuestra parte llamar a los venezolanos a la paz a la tranquilidad el 28 de julio ha ganado la gente hay que celebrar que escogimos la ruta electoral como el mecanismo para resolver nuestras diferencias y hoy tenemos que lograr que tengamos a un presidente con una elección y un origen en la transparencia en la legalidad y que permita conducir los próximos seis años los destinos de los venezolanos para poder reconstruir a Venezuela reconciliar a Venezuela y dar oportunidad para que todos los venezolanos podamos tener buen vivir gracias a todos ahí estaba justamente el planteamiento que hace de quienes deciden someterse a las investigaciones que sean necesarias para que se pueda dirimir esta situación aunque recalcan una y otra vez que quien acusa a la instancia electoral de no tener resultados de quien acusa de supuesto fraude no acude al llamado de esta sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia lo que genera perspicacia entre los candidatos Antonio Carri hace uso de la palabra a esta hora que sin la ley sin las instituciones y sin el respeto al voto no se respetan a los venezolanos hemos acudido aquí y hemos consignado ante la sala electoral nuestras observaciones muy firmes con relación a este proceso inédito en la historia contemporánea de Venezuela tenemos severas observaciones frente a este procedimiento primero les confieso que no sé en qué condición fui citado si fui como testigo si como experto como parte porque aquí quien está escurriendo el bulto es el Consejo Nacional Electoral la paz de la República la paz de Venezuela pasa por el respeto a las instituciones y a los poderes públicos por algo la constitución del 99 estableció autonomía para el poder electoral y no puede ser que los venezolanos a estas alturas todavía no tengamos publicados es al pueblo venezolano a los venezolanos que están en los cerros a los venezolanos a los más excluidos el problema es que con represión no vas a profundizar un proceso de cambios con represión no es el camino la violencia no es el camino ni la violencia ni la represión son el camino para estabilizar una república por eso hemos venido aquí a una institución a respetar la institución a respetar la instancia pero a decir no estamos de acuerdo en este momento en todas mis redes sociales van a ver el documento que acabamos de consignar con las observaciones frente a este proceso que todavía no entiendo para qué está en un proceso de certificación de acta es un proceso de qué pero si quien tiene que emitirle es el Consejo Nacional Electoral quien tiene el sobre uno de cada una de las mesas es el Consejo Nacional Electoral tanto enredo para llegar que ya para qué necesitamos transparencia para que haya prosperidad en Venezuela necesitamos estabilizar las instituciones necesitamos que nuestras instituciones funcionen para poderle resolver los problemas a la gente porque no se trata del quítate tú para ponerme yo necesitamos es paz estabilidad ah pero esa estabilidad se construye con transparencia la mujer del César no solamente debe ser honesta sino que tiene que parecerlo y tener tantos días retrasados le hace un daño inmenso a la República y por supuesto empuja a los extremos de nuevo a poner en vilo a los más excluidos hoy me preocupo de nuevo por los niños en las escuelas venezolanas por los abuelos y suspensiones que no les alcanza o las amenazas de sanciones otra vez no volver otra vez al mismo círculo vicioso que ya los venezolanos han pagado y caro nosotros hemos iniciado un proceso de conversaciones con los gobiernos de América Latina para buscarle salida a esta crisis es dialogando sin violencia sin represión porque hay algo que quiero dejarlo muy claro aquí no todo el que está en los barrios protestando es fascista aquí también hay descontento pero eso se cura con transparencia y con rendición de cuenta eso se cura con amplitud eso se cura con apertura con transparencia yo me sumo al documento que ha tanto lo ha pedido el gobierno de Brasil de México y Colombia como facilitadores y vamos a exigir y vamos a seguir exigiendo eso el proceso electoral venezolano no puede ser más nunca un trauma porque a quien le hace daño es a los más vulnerables creo que el Consejo Nacional Electoral tiene que asumir sus funciones tiene que terminar de publicar sus resultados y que las instituciones venezolanas sellen este proceso electoral la voluntad popular es sagrada la voluntad del voto es sagrada la soberanía popular es sagrada y tenemos que hacerla respetar si hay denuncias gravísimas sobre el proceso las instituciones tienen que resolverlo de manera inmediata porque esto no se puede demorar ni un día más porque aquí quienes están saliendo perjudicados es la gente porque ya salieron otra vez a estar amenazando porque es muy sabroso desde una plaza de Madrid estar amenazando con violencia y estar amenazando con sanciones pero aquí los perjudicados no son los políticos ni los que manejan el poder los perjudicados son los de abajo los de los sectores más pobres y eso es lo que nosotros nos podemos permitir una vez en el Senado de la República luego del 4 de febrero el presidente Rafael Caldera dijo que democracia con hambre no era democracia pero democracia sin respeto al voto popular tampoco es democracia y nosotros hoy tenemos que elevar el nivel de esta discusión esto no puede ser simplemente de nuevo los venezolanos votaron por la polarización salvo mi voto con relación a eso lamentablemente pero yo acato la voluntad del pueblo venezolano sea cual sea pero que los votos se cuenten y que cada venezolano y que la comunidad internacional no tenga dudas sobre el actual proceso electoral de Venezuela y concluyo como abrigo sin la ley sin las instituciones sin respeto al voto popular no se respeta a los venezolanos muchísimas gracias Antonio Carri quien además decía no podemos regresar a la época de las sanciones ilegales y unilaterales que tanto daño le hace a un pueblo no podemos regresar a esos escenarios de violencia desatados en el país no podemos regresar a la implementación de políticas extremistas desde la derecha radical Benjamin Roceau también hace uso de la palabra escuchemos dar las gracias por permitirme a través de sus medios dirigirme a todos he sido citado en calidad de candidato al Tribunal Supremo de Justicia donde comparecimos los demás candidatos que participamos en esta gran jornada electoral del 28 de julio ahí se nos notificó y firmamos un acta donde se nos dice que los recaudos que debemos consignar en los días siguientes quiero decirles que el 28 de julio producto de los acuerdos de Barbados se dio una gran oportunidad a Venezuela que fue una fecha el 28 de julio una gran oportunidad para dirimir nuestras diferencias entre nosotros los venezolanos sin injerencias de ningún país o de ninguna potencia o de ningún interés particular que no sea el de resolver los problemas entre venezolanos agradecemos las opiniones y los observadores pero al final la solución es de nosotros porque si tenemos una gran oportunidad como la que acabamos de tener el 28 por qué no aprovechar esa gran oportunidad del voto que el venezolano a través del voto diga qué es lo que siente qué le gusta qué no le gusta qué ha pasado que ya desde el domingo hasta acá ha habido mucha lentitud nosotros el 80% de los que firmamos el acuerdo de reconocer los resultados lo hemos ido reconociendo pero creyendo en la palabra del árbitro al cual nos suscribimos cuando nos convertimos en candidatos y nos inscribimos en el ente rector sin embargo debo aclarar que ha tardado mucho el CNE a quien le corresponde mostrar las actas las auditorías los escrutinios y que se y que se tenga la certeza de los votos de las juntas regionales de las de las parroquias de las mesas en fin es necesario que se aclare lo más pronto posible para que cese ese manto de opacidad que hasta ahora lo que nos ha llevado es a enfrentamiento violencia y que eso no va a llevar a nada debemos colaborar todos vamos a trabajar siempre en son de la paz mi campaña que fue de mucho respeto sin ofensas sin violencia mi campaña hablaba siempre de unificar al país yo me felicito a todos los que están tratando de que esto se lleve en sana paz no queremos violencia porque Venezuela es la madre y está perdiendo hijos que están perdiendo la libertad mucha gente que piensa distinto todo esto se puede acabar en la medida que el órgano rector que es el CNE publique hagan auditoría y que las personas que no estemos de acuerdo con los resultados tenemos esta instancia porque solo de manera jurisdiccional podemos resolver los problemas le digo al presidente del CNE que haga todo lo posible de hacer valer el eslogan que siempre han dicho que este es el sistema más moderno del mundo a fin de que cese la violencia y que se respete la voluntad del pueblo se lo pido a todos los que participamos aquí que hagamos todo lo posible para que ya cese la violencia y nos volvamos a reunir para que nazca la Venezuela que soñamos una sola Venezuela y un solo pueblo trabajando en una sola ruta el progreso de Venezuela muchas gracias la declaración de Benjamín Raúceo también durante su comparecencia a esta audiencia convocada por la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia decía la única manera de dirimir esto de resolver es a través de la justicia en apego y restricto a la institucionalidad y la legalidad del país es el llamado que hacía también el candidato que participó de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio así cada uno de los nueve de los diez candidatos de ese proceso electoral que han acudido a la convocatoria de este máximo Tribunal de Justicia en Venezuela comparecen hacen escuchar su voz y su postura respecto a este recurso contencioso electoral que ha planteado el presidente reelecto de Venezuela Nicolás Maduro ante esta sala electoral para que pueda ser justamente este máximo tribunal quien pueda dirimir cualquier tipo de circunstancia que haya acaecido dentro del proceso electoral así como se investigue el tema del sabotaje al sistema electoral venezolano cada uno de ellos ha planteado su postura y también su posición podemos destacar el rechazo a estas medidas unilaterales coercitivas y legales para que no se apliquen más contra esta nación no repetir los hechos de la política pasada refiriéndose a la extrema derecha y la implementación de medidas que no han resuelto la situación de la población ni de aquellos que lo siguen aquellos también que han convocado a la legalidad al respeto a la institucionalidad y en apego y restricto también a lo que ha emitido ya el Consejo Nacional Electoral recordemos que hoy muy temprano también vertía un nuevo boletín usted puede tener acceso a nuestra multiplataforma a nuestras redes sociales y conocer por supuesto los pormenores de lo que brindaba en declaraciones también su presidente Elvis Amoroso hay que decir que dentro de las intervenciones que efectuaban estos nueve candidatos ocho de ellos que rubricaron que notificaron su asistencia a esta audiencia como lo destacaba también la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia quien decía que había que acompañar todo tipo de proceso bajo la legalidad a través de este mecanismo que es el contencioso electoral presentado esta vez ante esta sala electoral para poder establecer los mecanismos legales en apego no solo a la constitución sino también a la ley electoral un aspecto fundamental que hace a la transparencia del desarrollo de esta contienda electoral a la que se ha sometido de manera tajante el candidato presidente reelecto de Venezuela Nicolás Maduro quien decía estoy listo para que me convoquen voy a declarar lo que sea necesario y estamos dispuestos a acompañar todo este proceso para garantizar sobre todo la paz de Venezuela ante los focos de violencia desatados en las últimas horas por la extrema derecha donde se había pagado inclusive a bandas delincuenciales para generar terror en el país y que esto sirviese también como una narrativa mediática hacia el extranjero tratando de instaurar una supuesta irregularidad en el país lo curioso de esto decían los candidatos quienes también cuestionaban la inasistencia del candidato de extrema derecha a esta citación del 2 de agosto cuando fue justamente ayer por la tarde casi noche que el máximo tribunal de justicia a través de su sala electoral determinaba la citación para quienes habían participado de este proceso electoral el 28 de julio no solamente a los sectores políticos sino también a los otros poderes del estado que confluyen y hacen vida en esta nación suramericana garantizando el acceso a la justicia por un lado que es fundamental en una nación democrática y por otro lado la participación de toda la institucionalidad del país esto hace además que los venezolanos y las venezolanas tengan la garantía de que este proceso no solamente se desarrolla de cara al pueblo sino también bajo revisión estricta y en apego a la normativa legal tanto de su carta magna que veíamos allí en esa imagen así como de la propia ley electoral estableciendo y respetando cada uno de los estatutos y normativas que hacen a este proceso electoral en Venezuela que por cierto es el número 31 donde más de 21 millones de venezolanos estaban habilitados para ejercer su derecho ciudadano en las elecciones del 28 de julio el destino de un país que además ha sido también desarrollado en las urnas habla el candidato reelecto Nicolás Maduro nacionales e internacionales estamos en el templo de la justicia que se podría decir el templo de la constitución si queréis paz respetad la constitución respetad las leyes respetad las instituciones hemos estado en un acto único único que demuestra la fuerza democrática constitucional e institucional del país un país con cinco poderes establecidos y fuertes siempre podrán mejorar cambiar para perfeccionarse pero hoy por hoy Venezuela tiene cinco poderes constitucionales establecidos hemos sido citados judicialmente los diez candidatos hemos asistido a la citación judicial nueve volvió a faltar el candidato del fascismo González Urrutia no da la cara que planea más violencia que planea tienen otros delincuentes escondidos que no hemos capturado para atacar hospitales autobuses para quemar bases policiales para quemarle vehículos a ciudadanos señor González Urrutia que planea usted porque se esconde porque no da la cara fue informado oficialmente a las diez de la mañana que estaban confirmados los diez candidatos y luego se recibió una llamada por parte de un abogado apoderado quien dijo que no había consenso en la plataforma unitaria para asistir señor González Urrutia hay un concepto que manejan los abogados esta situación judicial y este caso es intuitu persona es usted es como que yo buscara justificación que el gran polo patriótico no está todavía de acuerdo no es el gran polo patriótico es Nicolás Maduro Moros cedó la identidad 5.892.464 que fue citado por el máximo tribunal de la república si usted no respetó al CNE para firmar un acuerdo para reconocer los resultados si usted señor González Urrutia no respeta al máximo tribunal de la república ¿cuáles son los próximos pasos? volver a llamar a asaltar el poder abramos los ojos Venezuela está en paz y va a seguir en paz y nada ni nadie va a perturbar la paz porque es un objetivo supremo de la constitución y es el sentimiento más profundo que hay en la Venezuela de hoy hemos estado en un acto del máximo nivel jurídico constitucional institucional y judicial hemos comparecido con respeto ante los máximos magistrados de la república ante el máximo tribunal yo le puedo decir a Venezuela entera que es a quien le debo cuentas a quien le debo compromisos a quien me debo a todos los venezolanos y venezolanas estoy a la disposición absoluta de la máxima sala en materia electoral en la legislación y en la constitución venezolana y estamos preparados para entregar todos los recaudos legales el 100% de las actas y todo lo que sea requerido para ser revisado por el máximo tribunal de justicia como contempla la constitución de manera sabia y hermosa y como ha sido desarrollado abajo abajo en las leyes orgánicas en las leyes electorales en los reglamentos en los manuales y a todas las instancias de la estructura legal institucional electoral de Venezuela que es una estructura blindada no digo más estamos listos a la orden de la sala electoral del tribunal supremo de justicia a la orden de nuestro pueblo y a través de la ley las instituciones y el respeto a la constitución nadie va a perturbar la paz la justicia se hará y la paz se consolidará si quieren hacer preguntas estoy a la orden de ustedes en Miraflores los espero ya gracias bien ahí tienen las declaraciones estábamos escuchando las declaraciones del presidente candidato reelecto recordemos de Venezuela Nicolás Maduro quien decía de manera puntual y categórica durante su intervención estamos frente a un acto único decía que demuestra la fuerza democrática constitucional y legal del país hacía énfasis que tan solo nueve de los diez candidatos han asistido a la convocatoria del máximo tribunal supremo de justicia en su sala electoral estoy dispuesto a presentar lo que sea necesario las actas y también a declarar lo que sea necesario para garantizar la paz en el país esto desnuda quien está a favor de la paz y el desarrollo del país y quien está a favor también de la violencia y de los planes insurreccionales en Venezuela decía durante su alocución esta ha sido la audiencia llevada a cabo en la sala electoral del tribunal supremo de justicia y que TeleSul ha llevado los detalles hasta sus hogares y ampliaremos los detalles en los siguientes servicios informativos siga con nosotros